La montañista salvadoreña Alfa Karina Arrué, quien cuenta con el total respaldo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, ya se encuentra en Lucla como parte de su travesía por llegar a la cima del Monte Éveres. La atleta partió del territorio salvadoreño el 30 de marzo y antes de llegar a Nepal hizo escalas en Miami y Doha. Ya en Kathmandú, Arrué visitó el pasado 2 de abril el Tritén Norbústen Monastery, en donde participó en una ceremonia budista para pedir protección, ayuda y misericordia y así lograr su objetivo. Nuestra primera ceremonia para pedir a la montaña un buen clima, pedirle su protección. De lograr llegar a la cumbre, Alfa Karina se convertiría en la primera salvadoreña en lograrlo y la tercera mujer centroamericana en completar la hazaña, ya que hasta la fecha solo lo han logrado las guatemaltecas Andrea Cardona y Bárbara Padilla. Indes, construyendo el camino.